El Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana llevará a cabo un ciclo de cine relacionado con la naturaleza, una experiencia única que conjuga el arte audiovisual con la importancia del cuidado y la realidad de nuestro entorno. La percepción fundamentalmente es mirada, por eso para nosotros es muy importante desarrollar estas narrativas audiovisuales que nos permitan conocer los distintos puntos de vista sobre el mismo sitio. Sin esa conciliación de puntos de vista no es posible crear condiciones para la gobernanza. Cada viernes hasta el 29 de junio se proyectarán documentales que abordan el tema de la conservación de los recursos naturales o problemáticas que se viven como consecuencia del descuido ambiental. Un cortito sobre colibríes que es muy, muy, pues dijéramos, sensible sobre todo porque no tan solo es una mirada estadística sino es una mirada un poco más reflexiva y poética sobre colibríes en el bosque de la Martinica y que se llama Efímero. Y otro trabajo muy logrado del segundo diplomado que se llama Hombres de Madera y que van a ser complementados por una animación francesa que es el hombre que plantaba árboles, ¿no? De un bello libro y con esos tres trabajos se da este segundo muestrario, esta segunda semana, pero por ejemplo la siguiente semana tendremos una verdad incómoda que es este controvertido documental de Al Gore. El ciclo Cine y Naturaleza forma parte de las actividades que en junio tiene programadas el citro para conmemorar el mes del medio ambiente. Hugo Garizurieta, más noticias.